Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes Tú y yo, hacemos lo que quieras Pero sabes que conmigo después de eso, pichado Ando en el sky, en la peli como Richard Dye, mami somos boni, I'm cry Pero en esta vuelta con I Sé que mami, damos rey pa'l party Pero, ey, no toques mi night, ey No, no toques mi night, ey No, no toques mi night Sé que mami, damos rey pa'l party Pero, ey, no toques mi night, ey No, no toques mi night, ey No, no toques mi night Me pise en la night, cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala, son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día Hace tiempo que llueven los ceros Ey, hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la va y vino, es de Argentina, no la quiero Si no va a fumar, entonces pase al Philly Ya vino a perrear pa' la disco tranquille Fue el costal, pero no se va con T.L. Ella se enfoca en pichar y estar chillin' Así que mami, damos rey pa'l party Pero, ey, no toques mi night No, 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 no toques mi night Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes Tú y yo Hacemos lo que quieras Pero sabes que es conmigo Después de eso, pichado Ando en el sky En la peli como Richard Dye Mami, somos boni I'm cry Pero en esta vuelta No, no toques mi night Ay, sí que mami, damos rey pa'l party Pero, ey, no toques mi night Ay, no, no toques mi night Ay, no, no toques mi night Sí que mami, damos rey pa'l party Pero, ey, no toques mi night Ay, no, no toques mi night Ay, no, no toques mi night Me pise en la night, cabrón Tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala son un par de mordillas Lo hacen porque saben que estamos al día Ah, ah, hace tiempo que llueve en los ceros Ey, hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la voy y vino es de la estina, no la quiero Si no fue mal, entonces pa'l ser fe Ella vino a perrear pa'l disco tranquilo No puede costar, pero no se va con tele Ella se enfoca en pichar y estar chillin' Así que mami, damos rey pa'l party Pero, ey, no toques mi night Ey, no, no toques mi night Ey, no, no toques mi night Yo no sé lo que busca Yo tengo mala fama Yo no sé lo que busca Yo tengo mala fama No, no toques mi night 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 Así que mami, damos rey pa'l party Pero, ey, no toques mi night No, no toques mi night No, no toques mi night Como sabes, yo no soy de las que Tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes Tú y yo Hacemos lo que quieras Pero sabes que conmigo Después de esa pichada Ando en el sky En la peli como Richard Dye Mami, somos boni I'm cry Pero en esta vuelta Cono, ey Así que mami, damos rey pa'l party Pero, ey, no toques mi night Ey, no, no toques mi night Ey, no, no toques mi night Así que mami, damos rey pa'l party Pero, ey, no toques mi night Ey, no, no toques mi night No, no toques mi night Me pise en la night, cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día Ah, ah, hace tiempo que llueven los ceros Ey, hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la avellina es de Argentina, no la quiero Si no va a fumarle, no se pasa el fe Ella hoy no puede rear pa' la disco tranquila No puede costar, pero no se va con tele Ella se enfoca en pechar y estar chile Así que mami, damos rey pa'l party Pero, ey, no toques mi night Ey, no, no toques mi night Ey, no, no toques mi night Así que mami, damos rey pa'l party Pero, ey, no toques mi night No, no toquenme en el night No, no toquenme en el night Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama No toquenme en el night Yo mami tengo rey para el party, pero No toquenme en el night No, no toquenme en el night No, no toquenme en el night Yo sé que mami tengo rey para el party, pero No toquenme en el night No, no toquenme en el night No toquenme en el night Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes tú y yo Hacemos lo que quieras, pero sabes que conmigo después de eso pichar Ando en el sky En la peli como Richard No toquenme en el night Mami somos boni Que lo cojan por la orilla Si tiran la mala son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día Hace tiempo que llueven los ceros Hey, hace tiempo que no me importan los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la voy y vino es de la estina, no la quiero Si no fue mal, no se pasa el fele Ella vino a perrear pa' la disco tranquila Fue el costal, pero no se va con tele Ella se enfoca en pichar y estar chele Así que mami, estamos rey pa'l party, pero Ey, no toquenme en el night Ey, no, no toquenme en el night Ey, no, no toquenme en el night Así que mami, estamos rey pa'l party, pero Ey, no toquenme en el night Ey, no, no toquenme en el night Ey, no, no toquenme en el night Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama No toquenme en el night Y mami, estamos rey pa'l party, pero Ey, no toquenme en el night Ey, no, no toquenme en el night No, no toquenme en el night Así que mami, estamos rey pa'l party, pero Ey, no toquenme en el night No, no toquenme en el night Ey, no toquenme en el night Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes tú y yo Hacemos lo que quieras, pero sabes que conmigo después de esa picha Ando en el sky En la peli como Richard Die Mami, somos boni, I'm cry Pero en esta vuelta con hoy Ay, sé que mami, estamos rey pa'l party, pero Ey, no toquenme en el night Ey, no, no toquenme en el night Ey, no, no toquenme en el night Así que mami, estamos rey pa'l party, pero Ey, no toquenme en el night Ey, no, no toquenme en el night Me pise la nae, cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala, son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día Hace tiempo que llueven los cerros Hace tiempo que no me importan los cueros Lluvia de diamantes, se sienten lejos a cero Si la va y vino de la esquina, no la quiero Si no fue mal, entonces pase al feeling Vino a perrear pa' la disco tranquila Fue al costal pero no se va con tele Ella se enfoca en pichar y estar chele Así que mami, estamos ready pa'l party pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Así que mami, estamos ready pa'l party pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Yo, no sé lo que busca Yo, tengo mala fama Yo, no sé lo que busca Yo, tengo mala fama No, no toquen mi night Así que mami, estamos ready pa'l party pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Así que mami, estamos ready pa'l party pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten No, no toquen mi night Así que mami, estamos ready pa'l party pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey Ella se enfoca en pecharle a estar chillin' Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toquen me na'y Ey, no, no toquen me na'y Ey, no, no toquen me na'y Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toquen me na'y No, no toquen me na'y Ey, no, no toquen me na'y Yo no sé lo que buscas Yo tengo mala fama Yo no sé lo que buscas Yo tengo mala fama No, no toquen me na' Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toquen me na' Ey, no, no toquen me na' Ey, no, no toquen me na' Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toquen me na' Ey, no, no toquen me na' Ey, no toquen me na' Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes tú Y yo, hacemos lo que quieras Pero sabes que conmigo después de eso, pichado Ando en el sky En la peli como Richard Dye Mami, somos boni, I'm cry Pero en esta vuelta con I Ay, yo sé que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toquen me na' Ey, no, no toquen me na' Ey, no, no toquen me na' Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toquen me na', Ey No, no toques mi nai, eh No, no toques mi nai Me pise en la nai, cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día Hace tiempo que llueven los ceros Ey, hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la voy y no es de la estina, no la quiero Si no fue mal, entonces pase el filo Y hoy no puede rear pa' la disco tranquila Ella fue al tu hotel, pero no se va con tele Ella se enfoca en prichar y estar chele Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama No, no toques mi nai Y mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes tú y yo Hacemos lo que quieras, pero sabes que conmigo después de eso pichado Ando en el sky En la peli como Richard Dye Mami, somos boni, I'm cry Pero en esta vuelta con hoy Sé que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai Me pise la nai, cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala, son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día Hace tiempo que llueven los ceros Ey, hace tiempo que no me importan los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la baby no es de Argentina, no la quiero Si no fue mal, entonces pase el feeling Ya vino a perrear pa' la disco tranquila No fue de tu hotel, pero no se va con tele Ella se enfoca en prichar y estar chillin' Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama No, no toques mi nai Tengo mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No toques mi nai Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes tú y yo Hacemos lo que quieras, pero sabes que conmigo después de eso pichar Ando en el sky En la peli como Richard Dye Mami, somos boni, I'm cry Pero en esta vuelta con hoy Sé que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai Me pise en la nai, cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala, son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día Ah, ah, hace tiempo que llueven los ceros Ey, hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la baby no es de la estina, no la quiero Si no fue mal, entonces pase al fila Y la vi no puede rear pa'l disco tranquila Ella fue el hotel, pero no se va con tele Ella se enfoca en pechar y está el chele Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama No, no toques mi nai No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai Como sabes, yo no soy de las que Tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes Tú y yo Hacemos lo que quieras Pero sabes que conmigo Después de eso, pichado And on the sky En la peli como Richard, ey Mami, somos boni I don't cry Pero en esta vuelta Con no, ey Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai Me pise en la nai, cabrón, tú no ves como brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala, son un par de mordillas Lo hacen porque saben que estamos al día Ah, ah, hace tiempo que llueve en los ceros Ey, hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la va y vino esta letrina, no la quiero Si no fue mal, entonces pase al fila Ella vino a perrear pa' la disco tranquila Puede costar, pero no se va con trele Ella se enfoca en picharle hasta el chele Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama No, no toques mi nai 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 Así que mami, te amo rey pa'l party, pero Ey, no toques mi nai, ey No, no toques mi nai, ey No toques mi nai Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.